Muchas gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Yo creo que lo primero que dice el himno y lo pensamos nosotros es que la patria siempre debe ser agradecida. Y hombres como Perucho Figueredo son prácticamente excepcionales. Lo reconocemos como el autor de nuestro himno nacional, pero su vida es todo un ejemplo de patriotismo. Su vida es, y no solo la de él, la de su familia. Un hombre que fue padre de una familia de patriotas, tanto de mujeres patriotas como de hombres patriotas. Fue un ejemplo que nos permitió entender, o nos permite entender, todo lo que significa la formación de un verdadero patriota y sobre todo hasta qué punto podía llegar esa entrega. Ese último párrafo del himno nacional, que morir por la patria es vivir, no fueron letras, fueron también, al lado de las notas musicales que la acompañan, fueron también las consecuencias de la vida de Figueredo. Por otra parte, a veces no hemos tenido la suficiente comunicación de lo que ha sido la obra revolucionaria de Figueredo. En primer lugar, me gustaría recordar que Figueredo es un hombre de una cultura que, entre otras cosas, es una cultura de pensar a Cuba. Cuando se publica una revista en la cual es uno de los principales, no directores, pero sí de los que escriben en ella, La Piragua, esa revista recuerda que ellos consiguen las ideas de Varela y Heredia. En medio del régimen colonial, eso significa que está hablando de dos patriotas independentistas. Uno, el poeta, que dijo que no embalde entre Cuba y España, tiende inmensa a sus olas el mar. Y otro, el filósofo, que como decía Luz, fue el primero que nos enseñó primero en pensar. Pero lo otro es que fue alumno de Luz y Caballero, en Caraguado. Es decir, que hay un nexo. Cuando los españoles en el 71 le quitan el grado, la potestad de dar el grado académico a la universidad, lo primero que dicen es porque en Caraguado, con Luz y Caballero, estudiaron Pedro Figueredo y Francisco Vicente Aguilera. Es decir, estamos hablando de personas que tienen una dimensión nacional y que forman parte de ese pensamiento gestor de la independencia. Por otra parte, es Figueredo un hombre que estudia música, que estudia el arte militar. A él se le dan los grados mayor general y CEP lo coloca como jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador, porque es un hombre que sabe el arte militar también. ¿Eso es en lo que consiste el subsecretario de la guerra? El subsecretario. Bueno, después, cuando Guaymaro, se le ratifica como subsecretario de la guerra. Pero en el primer gobierno en Bayamo, es el jefe del Estado Mayor del Ejército Libertador. Es el cargo que le da, le da el grado de mayor general. Pero tiene estas características. Es un hombre que conoce el arte militar también. Y en música, estudió piano en Barcelona. Muy interesante es el hecho de que los guayameses, un grupo de estos guayameses iniciadores, son personas que se forman en Barcelona, la capital de Cataluña, donde hay un pensamiento republicano y laico. Es decir, la discusión en aquella época era la monarquía católica o la república laica. No es casual que Césped, Luis Figueredo, Pedro Figueredo, quizás a ver muchos más, o algunos más, estudien ese tipo. Es decir, que el hombre que viene e inicia, porque esa es la otra cuestión que es muy importante. Cuando se habla de la gran conspiración, estamos hablando no solo del momento en que se produce el alzamiento de Césped, sino que hay durante muchos años, por lo menos me parece que desde el 51, ya están involucrados en movimientos separatistas. Uno de los grandes organizadores de esto es Figueredo. No se puede olvidar que en su casa es que se crea la logia estrella tropical número 19, que es la que une a los revolucionarios de Jiguaní, de Holguín, de Las Tunas, de Manzanillo. Allí se reúnen todos los que de una forma u otra empiezan esta conspiración. Y también, un mes después de creada la logia, en la misma casa de Figueredo, es donde se crea el Comité Revolucionario de Bayama. Es decir, que estamos hablando de un hombre que fue fundamental en toda esa organización de la revolución. Cuando hay que venir a La Habana a contactar en La Habana con los independentistas de La Habana, muchas veces se ha acusado que Figueredo vino a reunirse con la oligarquía esclavista. No hay prueba de eso. De lo que hay prueba que se reunió con Joaquín Fabián Aengi, con gente que estaba dentro del pensamiento independentista y dentro del mismo movimiento del Gran Oriente de Cuba y la Argentina. Por tanto, es un hombre que, a la hora de pensar en el 68, hay que pensar no solo en el autor del himno nacional. Yo diría que fue el autor del himno nacional porque era el hombre que sentía y llevaba esa conspiración porque, a su vez, era el resultado de un pensamiento político que quería cambiar a la Cuba colonial por una Cuba libre. Y esa Cuba libre sería la gestora de un pueblo nuevo. Yo creo que esas ideas de Figueredo, que hay que trabajarlas, que hay que conocerlas, requieren incluso una biografía de Figueredo. ¿Cuántas biografías no tenemos? No tenemos la biografía de Figueredo. ¿Por qué esa ausencia? Bueno, esa es una ausencia que nos obliga a los historiadores a pensar que tenemos que resolverla. Bueno, de eso podemos hablar un poquito al final porque entre las quejas que le oí a Torres Cueva aquel día y que me impresionó mucho decir cuatro documentos en la Biblioteca Nacional de dónde sacar documentación a esta altura de la historia para construir una biografía. Al final quiero que hablemos un poquito de los desafíos que plantean los aniversarios que estamos celebrando este año relacionados con los orígenes de la independencia nacional. Vamos ahora al Bayamo. Y aquí se ve